Ahora sí como dicen... Amigos! Deja de llorar por un amor que está perdido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla y aún quieres amarla Tú debes ser feliz y saturar tu amor No puedes olvidarla y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir a tu pobre corazón Amigos! Deja de llorar por un amor que está perdido No puedes olvidarla y aún quieres amarla No puedes olvidarla y aún quieres amarla No puedes olvidarla y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir a tu pobre corazón Música 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 Música